y tiene 180, eso no le tengas miedo, donde termina izquierda 9 con puente y te quedas adentro, es de 9, no le tengas miedo aquí, de 9 te quedas adentro para la chicana, la chicana solo hace izquierda a derecha y mira, está rápida, está rápida y ya está, y derecha 3 la que viene, derecha 3, abrite bien Jimmy y 150, derecha a fondo esta que viene derecha a fondo, y en la casa verde, izquierda 5, y te quedas adentro para derecha 2 esta es de 5, no le tengas mucho miedo, vamos, vamos, vamos y derecha 2 esta, esta se vuelve acelerando, acelerando, ya está, ya izquierda 7 larga, a fondo y 50 a los 50, izquierda 9 larga, no le tengas miedo a esta a esta no le tengas miedo y acá, izquierda 5 y derecha 5 esta se la lenta, esta se la lenta esta se la lenta, Jimmy Jimmy puta mierda, disculpame me cago y la cagamos, ya la cagamos la cagamos